...de Godín, de Filipe Luis o de Thiago, los tres fueron titulares en un partido en el que también apareció, también jugó Coque. Venimos de un hat-trick de Messi, de una victoria holgada, dejando a cero al Atlético de Madrid, el FC Barcelona, pues vamos a otra victoria, en este caso 5-0. Veíamos a Sesfabregas que ya aparecía ahí en el FC Barcelona, en una nueva temporada en la que el conjunto de Pep Guardiola quedaría segundo en la clasificación y no se llevaría el título de liga que sería finalmente para el Real Madrid. Sería el año de los 100 puntos del conjunto blanco quedándose el Barcelona con 91, el Atleti a las puertas de la Liga de Campeones, superado en el sprint final por el Málaga. Recorte ante Miranda de David Villa, marcaría el 1-0, dejada de espuela de Xavi, la lucha de Pedro y el gol con fortuna. Bueno, no sé si se lo dieron a Messi, en cualquier caso parece que es Miranda, ¿no? Te diré que en este Atlético de Madrid están jugando como titulares Courtois, Miranda, Godín, Diego, Gabi, Thiago y Mario Suárez. Más allá de que aparecen desde el banquillo Arda Turán y Adrián. También está Felipe Luis y Juan Fran como suplentes. Te hablo de más de 10 futbolistas que ahora mismo son capitales en este Atlético de Madrid. Era el equipo que Manzano en su regreso a Calderón tampoco supo hacer funcionar. Llegaría Diego Pablo Simeone a media temporada y a partir de ahí el crecimiento del Atleti hasta convertirse en la verdadera alternativa al duopolio Real Madrid-Barcelona. Monopolio, goleador, el de Messi. Otro hat-trick del argentino. Ahí se marcha de uno, de dos y cruza el balón. Courtois, que es más largo que un día sin pan, no llega a ese balón. De hecho, ni lo intenta casi, ¿eh? Y fíjate, otra pared. Villa Messi y el tercero de Messi. Es que es tremendo. Es tremendo lo de este hombre. El daño que le ha hecho al Atlético de Madrid, Leo Messi. La gente lo está viendo ahora. Lo estamos recordando ahora en Gol Televisión a las puertas del partido que va a dar el campeón de Liga. El campeón de Liga.